Boru Black no puede creer que Sensi Otsutsuki haya logrado resistir su técnica, con este ataque de Boru Black, Sensi Otsutsuki se ha dado de cuenta que el poder de Boruto ha aumentado, pero no será suficiente para derrotar a Sensi, este Otsutsuki quiere que Boru Black le demuestre más de su poder, Boruto se encuentra muy enojado con Sensi Otsutsuki, aunque con su ataque Boruto logró destruir las prendas de Sensi Otsutsuki, pero no logró herirlo a él, Shiba y Otsutsuki también quiere ver si Boru Black oculta un poco de su poder, o eso es todo lo que tiene, Daemon le dice a Shiba y que no se distraiga, ya que su oponente es Daemon, en ese momento Daemon comienza a lanzar varios golpes y patadas a Shiba y pero este Otsutsuki está tratando de esquivar todos estos golpes, Shiba y se encuentra analizando todos los movimientos de Daemon, en un momento Shiba y lo intenta sorprender pero Naruto se da cuenta y le da un gran golpe a Shiba y salvando a Daemon.